Era un poeta de la hermandad, de la libertad, específicamente de la solidaridad, Facundo era muy solidario. Este no es el final de Facundo, este es un cambio de esfera de Facundo que empezó a los 15 años en un centro de estudiantes, que estuvo 15 años en la selva colombiana entregado de cuerpo y alma, que después regresó y no se quedó conforme con eso y fue a cubrir como fotorreportero el golpe de Estado pseudo-fascista en Bolivia y se integró y se comprometió con los pobres, con los luchadores y casi perdió la vida ahí y si no la perdió quedó muy comprometida su salud. Volvió a la Argentina para otra vez caer preso del gobierno argentino por un pedido de extradición ilegítimo del gobierno colombiano que fue defendido por los compañeros de la Gremial y nos sacaron. Cualquiera hubiese dicho, bueno, me requiero descansar, ya hice lo que tenía que hacer, Facundo sigo militando y de hecho lo encontró la muerte en manos de estos miserables de estos miserables como Larreta, como Bursaco, cómplices de la Bullrich y de tantos miserables que han usurpado del poder que debería ser legítimamente del pueblo. Yo los acuso, son los autores intelectuales, tanto Larreta como Bursaco como algún otro que no conozco en detalle el nombre, son los autores intelectuales y Facundo lo fueron a buscar, sabían que Facundo estaba ahí, no había ninguna necesidad de reprimir un grupo de 20, 30 personas que estaban en la vereda y ya se habían retirado. Facundo estaba a un costado fumando un cigarrillo, lo atacaron. Se ven los videos, lo atacaron salvajemente, lo atacaron con saña, es un crimen con ensayamiento. Hay autores materiales, claro, pero si a los perros les sueltan la cadera a los perros muertos, los culpables realmente, los que merecen ser enjuiciados son los autores intelectuales. Yo voy a terminar de considerar que es legítima la violencia cuando la ejerce alguien que está en el poder y utiliza las fuerzas del Estado para reprimir al pueblo. Esa gente fue la que pató Facundo. Fuerza, compañero. Facundo presente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!